La ley y la Constitución Rodrigo Londoño pide a la FARC respetar la ley y la Constitución y sugiere que quien no lo haga dejará de tener la solidaridad del nuevo partido político. Mientras tengamos la conciencia tranquila, pasaremos encima de cualquier montaje. Timochenko Últimas noticias portada para tomar decisiones en el Consejo Nacional Electoral son necesarios 6 de los 9 votos. 5 de esos votos ya están listos contra la posibilidad de que exista una candidatura viable de centro. La determinación del Consejo Nacional Electoral no será jurídica, sino exclusivamente política.